de la Organización de las Naciones Unidas a través, por ejemplo, entre otras cosas, de la supresión del poder de veto de las cinco grandes potencias y tener un tribunal realmente fuerte y poderoso a nivel internacional que nos permita una equidad porque aquí hay problemas que ya trascienden lo económico para transformarse en lo criminal, ¿verdad? Esa era la pregunta que yo quería hacer al doctor Havesson. El punto es el siguiente, no importa cuántos gobiernos digan que están de acuerdo entre sí, no importa cuántos tratados firmen, cuántas peticiones hagan circular, si el proceso social y económico está fundamentalmente equivocado, no van a poder corregir los elementos de la estructura y hay que pensar en esto como una estructura, el sistema social se basa en pilares, en fundaciones podridas o por lo menos la mitad está podrida, la otra mitad la tenemos que preservar. Por ejemplo, tomemos la crisis económica de hoy. Uno pensaría que debería haber acuerdo en Europa y América del Norte sobre cómo hacer frente a la crisis financiera, pero no hay un entendimiento respecto de siquiera qué provocó esta crisis. Se habla de ciertos elementos de las causas, se habla de las hipotecas de la vivienda, de las hipotecas subprime, de viviendas con un precio exorbitante. Fernando decía que en España hay mil millones de casas que están vacías, pero no dicen nada de la política de vivienda. Para poder solucionar el problema de la vivienda, habla de regular menos a los bancos, pero los bancos solamente estaban haciendo lo que la ley les permitía hacer. Y que yo como propietario estoy haciendo, yo en definitiva me he beneficiado del último boom. Yo he logrado embolsarme mucho dinero sin trabajar, pero nadie en los medios, ni en los gobiernos, ni tampoco en los parlamentos, ellos no dicen Harrison es un avaricioso y ganó mucho dinero de su casa, pero no se lo ganó trabajando. Nadie debate eso. Todos piensan que si re-regulan los bancos van a solucionar el problema, pero eso no es así. De manera tal que nos estamos encaminando hacia el próximo boom caída de la vivienda, a ese ciclo si se quiere. Son ciclos que ya están incorporados en la historia. Entonces, en cuanto a las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, esto es la Declaración misma de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice que tenemos el derecho humano a todo lo que hay en el mundo, excepto a una palabra de cuatro letras que falta de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y díganme cuál es esa palabra que falta. No hay un derecho universal a la tierra. Uno puede tener todo lo demás, pero no la tierra. Cuatro letras en inglés. Así que, ¿cómo podemos solucionar el problema? Argentina es un país que vive hace 200 años en guerra civil intermitente, igual que Roma. Y que al cumplirse los 100 años, hubo un presidente, Roque Sáenz Peña, que también entregó el sufragio universal, pero decía que para que la democracia no fuera explosiva, debería ir acompañado de esa reforma tributaria que usted está mencionando. Por supuesto, esa reforma no fue ejecutada, murió sorpresivamente el presidente de Sáenz Peña, no se pudo promulgar la ley y Argentina siguió en su guerra civil intermitente. Para algunos datos, América Latina, Brasil, está con una tasa del crimen de 45.000 crímenes por año, producto de la brutal desigualdad. Es decir que Brasil está en guerra civil. Hay un genocidio todos los años en Brasil, pero no por chicos que se mueren de hambre. Chicos, personas que se mueren en enfrentamientos armados. Acaba de suceder ayer que en México, que tiene una tasa del crimen muy inferior a la del Brasil, que está entre 6 y 7.000 personas por año, crímenes por año, ayer colgaron a 46 personas de un puente, a quienes se habían amputado los brazos y las extremidades. Y esta es una demostración del monstruo que se está gestando y que la nueva guerra civil, el nuevo conflicto mundial, van a ser como consecuencia de estos problemas. Problemas a los que no está ajeno, uno diría, bueno, y los incendios de Londres del año pasado, y los incendios en las afueras de París, y todo esto se puede multiplicar de una manera explosiva. Y les recuerdo que hace 20 años atrás, cuando un gobierno militar estaba acorralado por las hordas, en 5 minutos decidió una invasión a las Islas Malvinas, que terminó con una guerra. No estaba ni siquiera en los antecedentes de los militares la presunción de que podía tener una hipótesis de conflicto contra Gran Bretaña, y sin embargo, la situación de tensión y las hordas avanzando, crearon esa guerra. Así que coincido plenamente con usted, y esto, si no se toma conciencia de la gravedad del tema, los hechos van a sorprender. Y después de estas situaciones, emergen los carniceros, los grandes carniceros, los sargentos, que hacen lo que hay que hacer, y lo que la política les manda hacer, y el momento les manda hacer, emergen como los hongos después de la lluvia, cuando la violencia arrasa. El documento que usted presentará mañana va a ser muy importante para que la audiencia pueda comprender en detalle lo que está diciendo. Así que realmente espero con ansias escuchar su presentación. Sí, tiene razón. Estos son todos síntomas de una guerra mundial, precisamente global, que creo que va a suceder. Las dos primeras guerras mundiales no eran guerras mundiales, fueron guerras continentales, fueron guerras europeas. Esta realmente es una guerra mundial, y es por eso que no resulta tan fácil imaginar qué forma va a adoptar, pero seguramente va a incluir todo aquello que usted acaba de mencionar. ...penal de Córdoba, y voy a ser muy breve. Me gustó su discurso. Voy a hacer tres citas. Una de Jean de Labrouillère, francés, que decía, ante la desgracia y la miseria ajena, uno se avergüenza de ser dichoso. Esto viene a cuento juntamente del capitalismo, la gente que aplaude al capitalismo salvaje, la gente a quien la vida le sonríe, digamos, no podría hacerse uno sentirse dichoso. El otro pensamiento es de un inglés, T.C. Eliot, inglés, pero que fue catedrático de Harvard, que decía, o el mundo cambia, o no se llamará más mundo, se llamará infierno, desierto, o tierra baldía. Y termino este pensamiento, como corolario de todo lo que usted ha dicho, el mundo es un polvorín, coincido con usted, es un polvorín en este momento el mundo. Y como dijo Madma Gandhi, la única solución, no hay un camino a la paz, la paz es el camino. Lo felicito, profesor. Lo importante que tenemos que recordar en todo momento, es que tenemos una opción. Hemos visto a partir de la historia, que la gente que tomó decisiones incorrectas, tenía la alternativa, pero eligieron no optar por esa alternativa, que habría salvado a sus países. Nosotros tenemos esa opción hoy. Entendiendo la naturaleza de la elección, y cómo podemos afectar el destino de la nación, o de una nación, es muy importante. Y uno puede explorar ese tema aquí en la Argentina, porque su país, en realidad tiene dos historias. Tiene la historia que data de la década de 1820, que uno puede leer en los libros de historia, pero también está la historia que podrían haber tenido, si las decisiones que se tomaron en 1820, hubieran sido ligeramente diferentes, en lo que tiene que ver con la tributación. Fernando les puede contar más al respecto. Recuerden, la Argentina podría haber tenido una segunda historia, en la que no hubiera pobreza, en la que no hubiera motivos para luchar, ni para matar. Ahora bien, ¿por qué no tuvo esa historia? Esa historia perdida. Es eso lo que tenemos que comprender, porque si lo hacemos, podemos empezar a cambiar el futuro. Es difícil entender cómo va a ser esta posible guerra, nueva guerra mundial. Es que no la entiendo, porque no puede ser una guerra atómica, porque eso es la destrucción del mundo. No es una guerra atómica, pero entonces, si no es una guerra atómica, ¿qué tipo de guerra puede ser? No vemos potencias enfrentadas, como lo era la Alemania nazi, por ejemplo, y la Italia fascista, enfrentándose con los restantes países, con las democracias europeas. Ahora no lo hay. Hay países como China, que son, pues, semi-capitalistas, no del todo, pero son semi, y que tienen cierto understanding, tienen cierta comprensión con el mundo occidental. Entonces, yo lo que siempre le pregunto a Fred es, va bien, Fred, puede ser que vayamos a una guerra, pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser esta guerra? Y eso es lo que impediría que me aclarara algo. Yo dije que... A ver, la única forma de llegar a una conclusión en respuesta a esa pregunta es analizar la historia y las tendencias futuras pensando en la dinámica de la renta. Esa es la herramienta, el concepto que empieza a, si se quiere abrir el futuro. En mi próximo libro, y no quiero mencionarlo, pero bueno, yo empiezo a explorar estas cuestiones de manera más detallada. No tenemos tiempo para responder a Fernando plenamente en su interrogante, pero la Primera Guerra Mundial no iba a pasar y hubo uno que mantó a un archiduque y se desencadenó la guerra. Fue tan sencillo como eso, pero no fue una bala la que mató a un hombre, la que generó la Primera Guerra Mundial. Ese fue el gatillo, el evento desencadenante que provocó lo que iba a suceder de todas maneras. Entonces, si mi análisis es correcto, va a pasar de todas maneras. No importa cuál sea la bala, cuál sea la pistola, quién la dispare. Podría ser Corea del Norte, podría ser uno de los países de Medio Oriente con un cohete que termina aterrizando en Londres o en Washington, en el lugar equivocado. No importa. Lo importante es si las condiciones socioeconómicas de hoy son tan frágiles y si hay tensiones en el sistema tales que puedan hacer que toda la estructura colapse, que se derrumbe. Solamente se necesitaría un accidente, un loco, un barco que choque contra otro en el mar equivocado. La respuesta es que no me parece que la guerra mundial sea como las últimas dos. No se va a librar con armas convencionales. No necesariamente. China podría destruir la mitad de los Estados Unidos utilizando armas que se transmiten por el ciberespacio. Simplemente con interrumpir el abastecimiento eléctrico en Estados Unidos. Todas las computadoras colapsarían, se apagarían los sistemas de calefacción, el tráfico, se atascarían las ciudades. ¿Y qué pasaría entonces? Estamos hablando del futuro y es allí donde empieza a fluir la imaginación hollywoodense. Seguramente ellos nos pueden contar mejor qué va a pasar en el futuro respecto de lo que podría decirles yo viendo los libros de historia. Ahora, la clave es dónde están las tensiones en el sistema y cómo se relaciona esto con el concepto de la renta y cómo esta lucha por los ingresos está generando las colisiones y las luchas, luchas y colisiones que se están dando en todo el mundo. Como los terremotos que hacen que, digamos, se generen esas zonas inmensas en Japón y que destruyan regiones enteras. Esto es en lo que tenemos que pensar y lograr un fundamento creíble. Tenemos que poder hacernos responsables si hablamos de estas cuestiones. De lo contrario, simplemente uno se ha tratado como un idiota, como un lunático. Alguien tiene que empezar a pensar al respecto porque si no va a ser demasiado tarde cuando ya estemos demasiado avanzados. Hay demasiados desempleados en Grecia, en España. ¿Por qué no hacemos que se incorporen al ejército? ¿Por qué no hacemos que construyan buques navales? ¿Hacen falta buques navales en las Malvinas? ¿Por qué no incorporarlos a la Armada? ¿Por qué no empezar a hacer ese tipo de cosas? Perdón, para cuando eso pase vamos a estar ya demasiado avanzados y nosotros no vamos a poder hacerlo solos. Entonces, tenemos que contar con personas como ustedes para ello. Lamento no poder responder a la pregunta de Fernando pero estoy seguro de que muy pronto se le va a presentar una respuesta clara y eso le va a dar muchas noches de insomnio. Bueno, creo que la pregunta sería ¿tenemos que pensar en soluciones utópicas o en prácticas? No. Quienes abogan un cambio en el sistema tributario no son utópicos. Los grandes pensadores del pasado como Thomas More Platón y tantos que abogaban por la utopía pensaban que la solución era este es un mundo malo creamos un mundo perfecto en una isla en un lugar ilílico y construimos el paraíso en la tierra como si no vivieran en el mundo real. Nosotros no vamos a hacer eso ni queremos hacer eso. Nosotros tenemos que empezar a encontrar la solución en la realidad las ciudades donde vivimos de manera que todo el mundo participe. Entonces escaparse de la realidad no es la solución. Hay una bueno respuesta interesante a esa pregunta si tengo un segundo de más. Durante el último periodo del Imperio Romano muchas personas hacían lo que acaba de decir este amigo mío se fueron de las ciudades a vivir al campo se transformaron en lo que nosotros llamábamos los amoritas y ese grupo luego dio origen a la vida monástica vale decir quienes vivían alejados en zonas desérticas sirviendo a la gente entonces caía el Imperio Romano y con esa misma civilización que caía estaban el germen y semillas de la posterior vida monástica en la Primera Edad Media porque ya pensaban en términos de filosofía creaban comunidades servían al prójimo en lugar de escaparse a una irrealidad creando el paraíso en la tierra porque el mundo real estaba en situación de podedumbre creaban un mundo nuevo justamente basado en la historia de las guerras ninguna guerra de las importantes ha sido semejante a la anterior es decir nosotros no podemos prever como podía ser la nueva guerra podemos hacer un gran esfuerzo por imaginar una posibilidad pero la idea mía es que en realidad no vale la pena gastar tanta energía en ver cómo sería la futura guerra partiendo de la base que todo indica como dice Fred Harrison algo dramáticamente quizá no sea el año que viene quizá no sea dentro de 5 años quizá sea dentro de 20 pero lo que él marcó como jalones parece ser una verdad existente si no corregimos ciertas cosas entonces el asunto apunta más bien a preocuparse cómo podemos corregir lo existente cómo podemos cambiar la semilla de este jardín que estamos sembrando para que aparezca una vegetación nuevas plantas y enfoquemos directamente nuestra casa de estudios esta casa de estudios que en absoluto es diferente a la restante clase de estudios de la argentina y me atrevería a decir al resto del mundo lo digo como profesor de derecho y curioso en cuestiones económicas la formación de la inteligencia que se supone debe asesorar a los políticos que en la democracia por razones obvias la categoría de los políticos no es una clase sino que generalmente gente relativamente instruida entonces lo importante es la enseñanza académica pero qué ocurre en este campo que se llama el campo de la cultura superior en el campo de la cultura superior en esta casa en la carrera de abogacía no hay una sola materia no hay un solo punto de todo el programa básico superior y de doctorado donde este tema se ha tocado inclusive el que lo toque aparece como raro y yo supongo por lo que vi en los Estados Unidos y en México donde he estado ocurre exactamente lo mismo es decir si alguien quiere pensar en una solución debe meditar acerca de la educación que nos estamos dando es decir es muy importante me parece esto porque yo creo que sí la fuerza de las cosas lleva a la guerra ¿cómo cambiar la situación? bueno realmente las experiencias que hemos tenido antes de las guerras y después es el golpe de fuerza la dictadura la tiranía es decir cosas que realmente se han repetido reiteradamente en la historia del mundo y particularmente en el siglo XX el siglo XX es una mesa cerrida de todos los sistemas autoritarios posibles a imaginar para solucionar el problema y no ha funcionado y es cierto lo que dice Fred Harrison la clase política tiene un nivel inferior en la actualidad lo digo con todo respeto porque resulta que la democracia es el sistema político que permite que le hume cualunque que cualquiera sea elegido por el pueblo en este esquema cultural la formación académica es decisiva y dentro de ella porque las palabras iniciales mías se referían a la casa de derecho el mundo contemporáneo es un mundo donde los actores son precisamente los estados y estos estados están en manos sustancialmente de lo que tienen concepciones económicas que como conoce Fred Harrison y conocemos todos el problema de la tierra y de los impuestos están out están fuera y los juristas han pasado a ser los sirvientes de los economistas comentan leyes y acotan y suman leyes doy un ejemplo para acabar esta brevísima intervención la Argentina entre 1862 y 1910 alcanzó su periodo más brillante en el desarrollo económico recepcionando millones de personas de inmigración viendo los edificios que se pueden ver en Buenos Aires y otros lugares del país es extraordinario y alguien tiene que preguntarse ¿cuántas leyes se dictaron para ordenar ese milagro económico? le contesto 262 incluyendo las resoluciones del Banco Central disposiciones de los ministerios de economía bien a partir de la mitad del siglo pasado la Argentina entra en un periodo de decadencia de la cual no ha salido bueno ¿qué puedo observar en esta tarea yo? que de 1930 al año 2000 para regular y arreglar la economía se dictaron la friolera de 25 mil leyes o sea inflación legislativa inflación legislativa ignorancia absoluta del derecho en el sentido de lo que es correcto y de lo que es falso de tal manera que este es un campo de acción si yo persisto en la cátedra en este momento acá a pesar de mis jubilaciones y mis años es porque pienso que ya la solución pasa por educar al soberano que inclusive se ha deformado de tal manera estimado Fred de tal manera que los hombres que viven en las villas miserias de acá piensan exactamente como los capitalistas más ricos unos especulan con los otros hay una cultura bien lo dice Fred Harrison una cultura instalada y como corregirla si no desde el ámbito de la cultura esta es una puerta la otra es la violencia entonces yo diría desde el punto de vista de la cultura hay un solo camino manos a la obra leer no está prohibido los libros están escritos gracias el mundo académico necesita revolucionar una revolución debe haber una revolución los medios también deben cambiarse como lo demostró el doctor Sandler que nos hablaba de la naturaleza caótica de nuestro sistema social y político nosotros debemos ajustarnos al estado de derecho el imperio de la leche como si fuera una idea sagrada pero es una forma de intimidar a los pueblos para que se ajusten y acomoden a las normas de la sociedad pero nadie pregunta ¿qué estado de derecho está usted mencionando? ¿a qué imperio de la ley debo ajustarme? existen corpus de pensamiento y de filosofías de derecho natural que sostienen que el derecho natural justamente superó al derecho positivo tenemos que recuperar ese conocimiento esa sabiduría antigua y ayudar a las personas que entiendan cómo lo hacemos realmente bueno esto es muy importante como usted lo ha dicho y además están filmando este evento entonces también es importante que utilicen este material por ejemplo en YouTube pueden alcanzar millones de personas despertar en las mentes de esas personas estas nuevas concepciones es la educación educación es importante y la ética es de la base y la ética en los gobernadores y los políticos y la pregunta era ¿cuál es el rol de la religión en order de cambiar y modificar las actitudes que ya mencioné antes que arruinan el sistema capitalista ¿tienes alguna experiencia en este campo? es una pregunta difícil porque en una era secular a la gente no le gusta la religión no la quiere la ética que proviene de la vida espiritual no quiere que forme parte de la agenda los científicos que son los más distinguidos del mundo que podemos encontrar dicen que podemos resolver el problema diciendo ¿qué significa ser humano? pero ignoran la metafísica y el espiritualismo usted me pregunta si yo creo que esto es posible la respuesta es no la comunidad científica es parte de nuestro problema porque definen lo que es ser humano de una manera tan estrecha que están omitiendo y dejando afuera muchos factores que forman parte de esa definición conceptual de qué es ser humano por ejemplo no creer en Dios alguien puede decir no creo en Dios todavía eso retiene parte de espiritualidad porque alguien dice no creo en Dios pero no creen algo por lo menos y esto motiva el cambio entonces hay que explorar mucho estas preguntas para ilustrar la escala de este programa por así decirlo de este problema y vuelvo a la pregunta del doctor Sandler sobre la vida académica la escala del problema en el Reino Unido en los departamentos de economía de las universidades hay solamente un hombre que podría comprender y que comprende lo que estamos hablando es profesor solo uno en todas las universidades británicas que tiene una idea cabal de la esencia la naturaleza de este problema y está sentado aquí hoy en todas las universidades del Reino Unido este señor que estoy marcando aquí es el único que tiene una noción y comprende el sentido de la dinámica de la economía es una profunda vergüenza que nosotros en Gran Bretaña tengamos solamente un académico que haya escrito y que haya disertado hoy aquí sobre este problema para tratar educar las educaciones futuras como usted doctor lo ha marcado muy bien no escuchamos nada de los líderes religiosos tampoco el Levítico capítulo 25 que sostenga que debemos compartir la tierra que tenemos que cancelar las deudas devolver a la tierra a las personas que la han perdido hasta la Biblia y ni siquiera esto se enseña a nivel de líderes espirituales tenemos que desarrollar la ética de manera que pueda dar forma a la economía hoy en día todo es una gran confusión y por eso yo soy tan pesimista pero sí debo tener la esperanza de que haya muchas personas que quieran ocupar espacios públicos como muchos lo están haciendo ahora en Europa y en los Estados Unidos diciendo no vamos a aceptar más lo que nos han hecho hasta ahora sentarse en el espacio público hablar hablar y hasta encontrar algunas respuestas y necesitamos que todo ocurra en todas partes del mundo y que más personas se comprometan como ustedes ahora porque de lo contrario los políticos no van a escuchar no van a escuchar